Entonces seguimos, ya que lo hemos apagado Déjenme lo limpie un poquito Ya que hemos apagado el El teléfono Vamos a dejarle apretado el botón de volumen hacia Ya se me olvidó Creo que es el botón de volumen hacia abajo y el botón de power Se los vamos a dejar apretado ya cuando veamos que aparece el logo de aquí de Samsung Le vamos a soltar el de power y solamente le vamos a dejar el de volumen hacia abajo Ok, entonces los apretamos Cuando aparezca el logo de Samsung lo soltamos Ahora soltamos el botón de power y seguimos apretando el botón de Samsung El botón de volumen hacia abajo hasta que se le quite el logo de Samsung Ok, vamos a esperar hasta que se le quite Y si no funciona así, le vamos a cambiar entonces Porque se me olvidó si era el botón de volumen hacia abajo o hacia arriba Ok, fue con el botón de volumen hacia abajo Lo vamos a dar entonces con el botón de volumen hacia arriba Que se me olvidó cuál era Que me entretuve un poquito y ahorita aquí con unos clientes Ok, entonces lo apagamos el teléfono otra vez Lo apagamos Y entonces ahora vamos a intentar con el botón de volumen hacia arriba Y se lo vamos a dejar apachurrado hasta que aparezca el logo de Samsung Cuando aparezca el logo de Samsung soltamos el botón de volumen de power Ok, entonces ahorita que se apague bien Apretamos los dos, botón de volumen hacia arriba, botón de power Los apretamos, cuando prenda acuérdense soltamos el botón de power Ahora soltamos el botón de power y dejamos solamente el botón de volumen hacia arriba Lo dejamos apretado Y ya con esto, ahí está Ahora si ya con esto ya le pueden hacer el factory reset Aquí en reboot system mode Si entraste aquí por accidente ya nada más le aprietas el botón de power Y ya te va a sacar de aquí sin perder nada de tus datos ni nada de eso Con esto no vas a perder nada de información Pero si le quieres hacer el reset de factory reset de fábrica El reseteo de fábrica Entonces con el botón de volumen hacia abajo le das para abajo Y con el botón de volumen hacia arriba le das para arriba Entonces si le quieres hacer el factory reset aquí Si se te olvidó la contraseña de la pantalla Aquí es en donde le vas a dar Y este te lo va a quitar Pero recuerda Aquí mismo abajo te dice Dice que cuando resetees este con esta configuración Te va a pedir la cuenta de Google Te la tienes que saber tu correo electrónico Y contraseña asociados con este dispositivo Con este teléfono Entonces si te sabes eso Igual ya nada más le das aquí en power Y te va a aparecer a unas letritas Y después ya nada más le das en Aquí en reboot system now Ya nada más le das aquí Y ya te va a llevar a la pantalla de inicio Sin la contraseña ya Y si te sabes tu correo electrónico y la contraseña Pues se los pones Y ya con eso te va Ya con eso vas a poder entrar Y a seguir usando tu teléfono otra vez Pero si lo que quieres es ponerlo en modo download Entonces te vas a dar Aquí donde dice reboot to bootloader Eso es como para flashear el teléfono Si le quieres hacer un flash O si le quieres hacer un Cualquier cosa que le quieras hacer con el downloader Aquí lo vas a poner Ya nada más le das entonces en El botón de home También nada más le das aquí Esperas un ratito Ya cuando se apague Le aprietas el botón de volumen hacia abajo Y ahí está Cuando se haya apagado Le aprietas el botón de volumen hacia abajo Y para salir de aquí Igual aquí dice también Que aprietas el botón Down más que Que los aprietes por 7 segundos Y ya te va a sacar de aquí Sin perder nada de información tuya Ni nada Esto yo lo usé para liberar el teléfono Y ya con esto pues lo pude liberar Ya cuando se apague la pantalla Lo sueltas Y ya va a prender en la pantalla de inicio Normal, común y corriente también Esto el downloader lo puedes usar también Para cuando lo quieras liberar Ya que me lo pidió a mi para hacerlo Para poder liberar el teléfono Y ya pues esto ha sido todo por el video Si les gustó el video Déjenle una manita arriba Suscríbanse a mi canal Y nos vemos para la próxima